En la vía que conduce del municipio de Aguachica al municipio de Gamarra, Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre. En la vía que comunica Aguachica con el municipio de Gamarra, al sur del Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de 26 años. La víctima fue identificada como Brian Andrés Arenga Navarro, oriundo de Pailita, centro del departamento. De acuerdo al reporte de las autoridades, el cadáver presentaba un impacto con arma de fuego. La víctima vestía buzo de color azul oscuro, sudadera gris y unas chanclas. Los transeúntes de la zona fueron los primeros en percatarse del fatídico incidente y de inmediato alertaron a la fuerza pública, quienes llegaron al lugar para adelantar las labores de investigación y dar con los responsables del crimen y su captura. Unidades de la SIGIN de la Policía realizaron una inspección técnica al cadáver y lo condujeron al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.